Música Bueno, muy bien, estamos acá volviendo del corte y estoy acá chusmeando algunas historietas cómics porque como te estuvimos adelantando se realizó un congreso universitario de historietas de cómics aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y para eso hoy nos visita Facundo Saxe el organizador de este congreso, segundo congreso y Bruno Percivale que es estudiante en letras así que gracias chicos por venir aquí al programa y acá tenemos un montón de historietas y cómics que, bueno, desde ya cuéntenos de qué se trata este segundo congreso cómo fue que lo organizaron y los objetivos principales A ver, el segundo congreso universitario de historietas surge en el marco de la carrera de letras es un congreso que está hecho en su gran mayoría por estudiantes hay algunos graduados de la Facultad de Humanidades pero la gran mayoría son estudiantes de la carrera de letras y algunas otras y en el 2015 se hizo la primera edición y es, dice congreso universitario pero sería como un mix entre congreso actividad de extensión, actividad de divulgación una actividad también con un sentido político que busca visibilizar la historieta y ciertas perspectivas vinculadas a la historieta y a otras cuestiones, ¿no? y es básicamente porque nosotros nos planteamos incluso desde el momento en el que creamos el grupo de lecturas de historietas que organiza el congreso que el congreso mismo sea un espacio de discusión y de socialización del conocimiento en sentido estricto, digamos, ¿no? entonces por eso es un poco un congreso pero tratamos de sacarle la parte acortonada de tener que leer así claro, bueno, congreso de alguna manera como para llamarlo, para difundir para institucionalizarlo para convocarlo exactamente pero bueno, más que nada se trata de un espacio de encuentro para aquellos aficionados, ¿no? que tienen de la historieta que trabajan con historietas sí, aficionados y no tanto porque la verdad es que tuvimos un montón de ponencias de gente que está estudiando con mucha seriedad el asunto así que hay bastante más que afición sobre el tema y eso está bueno porque es abrir el espacio desde adentro de nuestra universidad como ir haciendo vanguardia de alguna manera el congreso en un punto estuvo organizado por un colectivo de trabajo que es un grupo de lectura que se llama Rorschach que nosotros podemos encabezar pero es un colectivo de unas 15 personas y estuvo encabezado de algunas de las actividades plenarias eran investigadoras de Conicet que trabajan con historieta de editores hubo historietistas ese es el mix de digamos, es investigación pero también es edición hay algo de reflexión sobre la historieta sí, este año lo tuvimos Oscar Steinberg que es como el último semiólogo vivo así que es una especie de rara avis porque yo no sé si vivimos semiólogos como una especie de distinción seguro, pero bueno es un género la verdad que muy interesante que no es un género clásico como vos decías es marcar algunas vanguardias y cómo se trabaja dentro de la facultad que lo ven ese es uno de los objetivos del congreso que es justamente es un congreso sobre historieta en una facultad en la que no se trabaja con historieta porque es un objetivo es visibilizar eso e intentar que la historieta sea una disciplina que también esté digamos, en la currícula o que se aborde en las materias que por ahora es muy poco lo que se hace en alguna materia didáctica pero de forma muy militaria pero es llamativo porque es un género sobre estudios de historieta pero no hay formación todavía es un campo emergente bueno, pero justamente ustedes al convocar un congreso a organizar esto porque están viendo que tal vez hace falta esto un espacio tal vez un poco más institucional donde se le dé más lugar al género sí, es que lo que pasaba un poco lo charlábamos el otro día junto con Pablo Turnes y Amadeo Gandolfo que son dos investigadores de CONICET que el problema que nos encontramos todos cuando nos planteamos sentarnos a hacer un trabajo de historietas medianamente serio es primero encontrar las herramientas y el lenguaje para hablar de eso por ejemplo, ellos son de historia nosotros somos de letras tenemos el mismo problema ni en historia ni en letras nos enseñan a hablar de historietas entonces también este espacio de socialización incluye empezar a compartir un léxico una serie de palabras una serie de herramientas teóricas que nos ayuden no a comprender porque me parece que es una cuestión muy primitiva o primaria de comprender la historieta porque leemos historietas desde que somos chiquitos como leemos literatura desde que somos chiquitos no es un género nuevo tampoco exacto pero si es un género leído con mucho prejuicio digamos en general la historieta está asociada a lo infantil a lo popular a lo descartable y si mirás acá algunas de las cosas que trajimos hay historietas que están muy lejos de pensarse desde lugares como a ver en un punto el objetivo de esta actividad tiene que ver con pensar cierta apertura de la universidad y de la forma de hacer congresos también y ahí hay algo que tiene que ver con pensar creo que el objeto historieta despierta un afecto que no despierta en otros objetos de estudio porque estamos ahí metidos creo que también tiene que ver porque tiene una cuestión visual muy atrapante que permiso chicos no sé si Diego ahí me vas a tomar o no pero por ejemplo esa es una maravilla los salvajes claro o sea si yo empiezo a chusmear llama mucho la atención la cuestión de los dibujos las imágenes y que esto cuenta una historia entonces por supuesto que para los niños es más atrapante pero para los adultos también ustedes trabajan con con dibujantes seguramente porque ustedes realizan digo ustedes o los que escriben historietas hay un paso luego que hay que pasarlo al dibujo también o como se adapta porque no es solamente escribir sino hay que adaptarlo hay una cuestión nosotros nosotros como colectivo de trabajo si bien hay gente que hay gente de nuestro propio colectivo que ha tenido experiencias de dibujante como por ejemplo acá el doctor que hizo el fanzine de dibujito nosotros como como colectivo de como grupo de lectura en realidad a lo que le damos mayor mayor primacía es al hecho a la actividad de leer y cuando digo actividad lo digo no como una cuestión pasiva sino como algo más como con más agencia como mayor nivel de actividad entonces nos enroscamos a charlar mucho de las historietas y a partir de ahí es que podemos producir conocimiento porque en realidad las reuniones que tenemos durante todo el año nos sirven un montonazo para después poder producir conocimiento poder desmenuzar las historietas poder ampliar el horizonte de lecturas de cada historieta como ir entrándole por diferentes lugares por ejemplo la cuestión de la diversidad sexogenérica es una puerta de entrada disidencia es una puerta de entrada como muy importante para el colectivo en general seguro seguro el colectivo nosotros como colectivo de trabajo todo esto que dice Bruno en un punto es por puro placer digamos porque no es que hay una institucionalización de todo eso ni que la mayoría son estudiantes que tienen que leer otras cosas para probar su materia hay dos o tres que estamos más institucionalizados a partir de ubicaciones en la facultad pero pero hay algo que atraviesa también el grupo que es cierta perspectiva que lo dijo Aníbal Viguera el decano la inauguración que el congreso tiene que ver con un margen pero que es un margen en el que estamos casi todos en un punto esto de que a veces los márgenes es darse cuenta de que la mayoría no es la normal digamos la normalidad en realidad es una gran minoría y ahí hay algo que lo dijo y que creo que el eje del congreso era que tomando algunas citas de teoría de cuir y de género tenían que ver con un congreso terrorista pero con un congreso terrorista en el sentido de desarmar la institucionalidad clásica rígida exacto más innovadora bueno y tenemos las palabras de Aníbal Viguera que es el decano de la facultad de humanidades así que lo vemos este congreso universitario de historietas es su segunda edición es organizado por un grupo de estudios que ya lleva nueve años trabajando en la facultad un grupo de estudios que se llama justamente grupo de estudios sobre historietas y que yo particularmente le doy un significado muy particular porque este grupo ha venido instalando el estudio de las historietas en el ámbito de la facultad y yo creo que el campo de la historieta como objeto de estudio es un campo muy rico con mucho potencial que está muy bien que se desarrolle crecientemente en la carrera de letras y en el ámbito en general de la facultad porque es un campo de estudios que admite justamente una perspectiva interdisciplinaria todos hemos leído historietas o leemos historietas pero por ahí no nos hemos puesto a pensar en los sentidos los significados que circulan a través de las historietas entonces pensar eso desde el campo académico y con una perspectiva como plantean ellos como una perspectiva crítica una perspectiva contrahegemónica creemos que puede ser muy enriquecedor bueno ahí lo veíamos a Aníbal Viguera el decano de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que nos comentaba un poquito también el espíritu de este congreso y que él decía que las historietas también hay que ver las perspectivas críticas que tienen porque uno cuando dice un cómics una historieta tal vez si uno no tiene mucho conocimiento piensa bueno o es algo más relacionado el humor saliendo de lo infantil como a través de una historieta se puede contar alguna problemática social también cultural es que en definitiva no dejan de ser objetos producto de la actividad humana es como documentos de cultura que también son documentos de barbarie un poco que se yo hay una historieta muy buena de Yamamaus que cuenta la vida la relación tirante entre un judío que estuvo en Auschwitz y su hijo digamos ahí hay algo que es repotente un ejemplo para pensar esa cuestión es que lo decía antes Bruno el grupo el colectivo este que nosotros somos parte es un colectivo con perspectiva de sexo género disidente y las historietas así como es un lenguaje o una disciplina en la que aparece mucho el patriarcado y digamos el machismo la violencia al mismo tiempo es un espacio al estar menos regulado creemos en el que hay mucha emergencia de todo lo que es historieta sexo disidente historieta y feminismo cuando decimos una historieta sexo disidente básicamente ¿a qué se están refiriendo? podríamos simplificando decir historieta LGBTI digamos lesbico gay bisexual trans travesti trabajando todos los géneros digamos trabajando todo lo que tiene que ver con las orientaciones sexuales y las disidencias de la heteronormatividad en un punto el grupo está atravesado está organizado desde uno de los centros de género también el congreso y está atravesado una buena parte de los trabajos que se hicieron tenían que ver con cruzar eso y una de las ideas es que a veces la perspectiva de género y de sexualidades tiene que ser totalmente transversal seguro y no digamos no es que existan solo los congresos de la especialidad sino nuestro grupo está atravesado por esa perspectiva y es interesante ver como alguien entra en el grupo y empieza a formarse también en esas cuestiones muy bien chicos vos estás mencionando a alguien que quiera entrar al grupo de ustedes de este estudio ¿no? ¿cómo tienen que hacer? ¿si tienen que hacer solamente la facultad de humanidades? ¿si está abierto a toda la comunidad? tenemos integrantes hemos tenido integrantes de distintas facultades incluso que no son de la carrera de arquitectura de sociología y lo que tenemos como medios y de contacto es un facebook que es Rorschach grupo de lectura de historietas como el test se escribe igual porque es un personaje de una historieta de Watchmen y también ahora en el congreso tenemos una página de facebook que es C-U-H congreso universitario de historietas fase 1LP que ahora estamos subiendo un canal de youtube todas las conferencias charlas encuentros que hubo y digamos a partir de esos dos medios cualquiera que quiera acercarse nos puede contactar y el grupo es abierto a quien quiera acercarse a venir y charlar sobre historietas no es mucho más que eso pero a partir de eso logramos ahora estamos muy contentos porque tuvimos más de 100 asistentes 40 expositores un montón de actividades bueno por lo visto es un campo y un lugar donde hay mucho para explorar y también para contribuir debatir y volcar tantas energías recién agarraste ese libro por alguna especial es que te iba a decir que Poncho fue por ejemplo que parece muy bonito muy tierno que se yo y cuenta la historia de una pareja re tóxica en donde el muchacho es bastante estúpido y ejerce una serie de violencias simbólicas que uno entendiendo como funciona la violencia machista lo puede anclar desde ese lado entonces tiene que ver con el humor si hay un montón de historietas que son humorísticas pero también se pueden contar como lenguaje sirve para contar casi cualquier cosa muy bien muy lindo género que vienen aquí a desarrollar y la verdad chicos los felicitamos por esta iniciativa y vamos a estar en contacto para nuevas actividades que tengan que difundir muchas gracias un teléfono no 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 ¡Suscríbete!